Bueno, contigo habría muchos temas que tocar, pero en esta oportunidad vamos a hablar de tu más reciente libro. Entonces la primera pregunta para empezar es, ¿por qué Brasil? Por varias razones. Una porque yo creo que este es el momento de la geopolítica. Yo siempre me he ocupado de movimientos sociales y me seguiré ocupando. Es el centro de mi atención y de mi trabajo cotidiano, movimientos sociales, conflictividad social, lucha de clases. Sin embargo, en este momento en el que hay un reacomodo fuerte en el escenario mundial y regional, me parece que es importante atender esta realidad de las relaciones interestatales entre Estados. En ese sentido, en América Latina y sobre todo en Sudamérica, emerge un proyecto y una realidad que es un país que siempre tuvo la potencialidad de ser una gran potencia. Hoy está transitando ese camino por varios motivos. Por un lado, por un lado, porque se acumulan un proceso desde la revolución del año 30 de Getulio Vargas, que hay un cambio importante en Brasil, se acumula un proceso de maduración interna con avances y retrocesos que lo va llevando a un grado de desarrollo, no solo económico, sino de madurez política, estratégica. Y por otro lado, porque aparece Brasil como uno de los cuatro, cinco referentes principales en este cambio, reorientación, en el cual Occidente deja de ser el centro del mundo y pasa a ser Oriente, en el cual el monopolio de Estados Unidos, que va a seguir siendo una gran potencia, sin lugar a dudas, pero va a tener que compartirlo con otros, y son los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, Sudáfrica. Entonces me parecía que era importante, desde el punto de vista de los movimientos sociales, echar una mirada más o menos rigurosa al escenario en el cual estamos actuando. Y ese escenario se está viendo modificado, y Brasil es uno de los, en Sudamérica, sin lugar a dudas, junto con China, por otros motivos, quien irrumpe y quien comienza a modificar ese escenario a nivel de las relaciones interestatales. ¿Por qué en tu vida esa dedicación? Porque ese descubrimiento que nos estás relatando, ese quiere decir que ya lleva tiempo. Sí, yo trabajo en un semanario que se llama Brecha, que es un periódico creado después de la dictadura en Uruguay, a fines de los 80, fundado por Eduardo Galeano, Mario Benedetti, o sea, la intelectualidad uruguaya, y bueno, trabajo allí, y rápidamente me di cuenta de la ignorancia que uno tiene sobre Brasil. Un país que es un continente, uno dice, bueno, los partidos en Brasil, eso me llevó un tiempo a entender qué partidos hay, porque además no son los mismos los que hay en el sur, que en el centro, que en el norte. Entonces, lo que aparece ahí es una necesidad de acumular conocimientos sobre un país tan importante como ese. Y a partir del 2000 comencé a acumular, a conocer, y a juntar material y documentación sobre Brasil. Pero, en principio, hablando de países solamente como países por ahora, hay otro gran país en América Latina que es México, y quizás otro que sería Argentina, desde el punto de vista de su desarrollo, su dimensión, su significado. ¿Qué los hace diferentes y por qué es diferente Brasil, sobre todo respecto a México, que también es una...? Sí. México tiene unas características muy particulares. La revolución, Zapata, Pancho Villa, 1910, un cambio realmente importante en la historia de México y de América Latina, y tiene a su vez la cercanía, la frontera con Estados Unidos. Está marcado por esas dos, a mi modo de ver, por esas dos contradicciones. Un poder que se refunda, un Estado que se refunda, un partido que funda el PRI, revolucionario institucional, algo difícil de entender, pero rápidamente México entra en la órbita de Estados Unidos. Y eso se consolida en los 90 con el Tratado de Libre Comercio, con el NAFTA. A mi modo de ver, una diferencia fundamental es que México no tiene una burguesía y una clase política y unas fuerzas armadas autónomas. Y además México tiene una situación de gran inestabilidad política, a partir de los 90 sobre todo, con asesinatos de importantes dirigentes políticos, con una presencia muy fuerte de la sociedad civil en un principio, luego del narcotráfico, una guerra devastadora, 80.000 muertos en un sexenio. Y eso se nota en la situación económica de México. Eso ya para el 2000 empieza a cambiar y se consolida a mediados de la década del 2000. Y Brasil se convierte en un gran atractor de capitales, en detrimento de Argentina, que entra en una crisis fenomenal, producto del desembozado neoliberalismo de Menem, de los 90, y de la crisis política, social y económica del 2001, que desembocó en una insurrección popular, que aún hoy se siente en sus efectos. Estos dos países han visto una caída fuerte de la capacidad de atraer inversiones, mientras Brasil crece y desarrolla algo que tampoco Argentina tuvo a partir de la dictadura militar, y es una clase dominante con un proyecto de país. Cuando hay un proyecto de país, dicen, bueno, este es el camino, para toda la sociedad o para una parte de la sociedad, no importa. Y Brasil tiene un proyecto de país, tiene un proyecto de Brasil y de Brasil en la región, y de Brasil en el mundo. Y es un proyecto compartido entre la burguesía brasileña, que hay una burguesía brasileña, y unas fuerzas armadas que siempre, sobre todo en la época de Getulio Vargas, han tenido una posición nacionalista. O sea, Brasil es un país de una potencialidad impresionante. Además, es dueño de la Amazonía, que es, todos sabemos, el pulmón del mundo, y ahora de las mayores reservas de petróleo que se encontraron en los últimos 10 años, que están en el subsuelo marino, cerca de la zona de Santos y de Paraná. Estos países grandes, México, Brasil, Argentina, no han tenido nunca vocación de influir o de dominar a sus vecinos o a los otros países de América Latina. Bueno, quizá porque la fuerza de Estados Unidos era muy grande. ¿Cómo llegamos a esta situación en que parece ser que ahora sí Brasil tiene iniciativa sobre el continente, y especialmente sobre Sudamérica? Eso es como un cambio, parece. Sí, hay que recordar que Brasil es un continente. Ocho millones de kilómetros cuadrados. Está entre los cinco países más extensos del mundo y los cinco más poblados. O sea, Brasil es un país que históricamente ha mirado hacia adentro. No ha necesitado mirar hacia afuera. Cosas que los pequeños países, Uruguay, Paraguay, necesitamos mirar. Ha sido un país culturalmente muy distinto al resto de los países. Primero porque tiene una lengua distinta, el portugués. Luego porque en su cultura hay una fuerte impronta africana. Brasil es un país que tiene un 60% de población afrodescendiente y mestiza. Tiene una fuerte influencia en el sur campesina, tradiciones campesinas muy potentes. Y eso le ha dado una especie de autosuficiencia cultural, política, económica. El proyecto de mirar a la región es un proyecto que a mi modo de ver empieza en los 90 con la creación del Mercosur y con el proyecto que encabeza Fernando Enrique Cardoso del proyecto de iniciativa de infraestructura para la región sudamericana, la IRSA, que es esta construcción de 12 corredores intermodales para acelerar la circulación de mercancías, de comodities, etc. Consideran su clase dirigente, políticamente dirigente y económicamente dirigente, de que es el momento de que Brasil tiene que jugar a unir a la región para juntos tener un peso en el mundo. Y eso se ha ido acelerando en los últimos tiempos al punto de que hoy Brasil es la sexta economía del mundo y probablemente pase a ser la quinta en los próximos años. O sea, está al nivel de países como Alemania. Y eso es decir mucho. Entonces ya tiene una capacidad de atracción tan fuerte, una capacidad de liderazgo tan fuerte, unida a que diseñó una estrategia política y militar de largo aliento que necesita volcarse a la región y la región necesita mirarla. Es un gran mercado y es un país con... Es un imán económico muy fuerte. Brasil tiene multinacionales brasileñas en muchos rubros que son fundamentales para el resto de los países de la región. Son referencias y son posibles aliados. Entonces, este... Ha cambiado Brasil y también la región, la percepción de unos y otros. Aquí hay una discusión que obviamente en la parte teórica de tu libro se introduce y es la famosa y conocida tesis del subimperialismo. Era esta idea de que las empresas, las grandes empresas, no eran... en América no eran nacionales, sino que eran ya subsidiarias o por lo menos muy relacionadas con las empresas de los Estados Unidos. pero no es ese tu enfoque. No. ¿Cuál es la relación que planteas con aquella vieja tesis del subimperialismo? Comparto también la tesis del subimperialismo porque en aquel momento Brasil era una plataforma de inversión de las multinacionales de primer mundo para vender luego en la región. Era una escala intermedia, digamos. Y era un país dependiente. Hoy Brasil no es más un país dependiente y aunque hay multinacionales del primer mundo invirtiendo en Brasil, sobre todo en la industria automotriz y en el agronegocio, Petrobras es la cuarta empresa petrolera del mundo y es vanguardia mundial en producción offshore, o sea, en plataformas marítimas. Y Brasil fabrica sus propias plataformas, no las compra. Y construir una plataforma marítima requiere una tecnología muy avanzada. Brasil tiene la segunda empresa minera del mundo, la Vale, en donde los fondos de pensiones, donde están incrustados los sindicatos, tienen un poder determinante. Brasil tiene la tercera aeronáutica del mundo, la Embraer, que después de Airbus y de Boeing es la primera, la principal, en aviones comerciales. Brasil exporta aviones de combate tucano a Colombia. Petrobras está en Colombia y las grandes multinacionales brasileñas están en Colombia. Brasil tiene algunos de los frigoríficos, de las empresas frigoríficas de carne y de pollo, más grandes del mundo. Estamos hablando de empresitas. Gerdau, metalúrgica y petroquímica, que está en Colombia también, es una empresa que está en todo el mundo. Y uno mira la facturación anual de esas empresas y equivalen al Producto Bruto de algunos países de la región, Bolivia, Paraguay, Uruguay. ¿Verdad? Ahora, las empresas constructoras de Brasil, Odebrecht, Camargo Correa, OAS, están en todo el mundo. La expansión de las empresas multinacionales brasileñas, que muchas de ellas se iniciaron, hay dos grandes orígenes, o empresas estatales, que algunas fueron luego privatizadas, pero siguieron siendo brasileñas, y empresas familiares que se expanden con apoyo estatal. Esas empresas tienen la mayoría de sus empleados y la mayoría de su facturación fuera de Brasil. O sea, son multinacionales. Eso es un fenómeno que en los 70 no existía. Petrobras aún no era una empresa significativa y hoy va camino de tener Brasil las 10 primeras reservas mundiales de petróleo. Además de que están los primeros puestos en reservas de uranio, de oro, bueno, tiene la Amazonía. Entonces, ya no se puede hablar de que Brasil sea un país dependiente, ni plataforma de. En otros terrenos en los cuales Brasil está más retrasado, como la industria espacial, está estableciendo sólidas alianzas con China y con Ucrania para autonomizarse en materia espacial, que hoy es una industria fundamental, porque todo lo que sea GPS, control de movimientos de clima, cuestiones militares, etc., es fundamental tener una buena porción de satélites en el espacio. ¿Quiere decir entonces que hoy en día tendríamos que meternos más por esa idea de la multipolaridad, de la competencia interimperialista, ¿cierto? Mira, en el año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos produce la mitad de lo que produce el planeta. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos es el 50% del Producto Interno Mundial, el Bruto Mundial. Quiere decir que Estados Unidos produce lo mismo que todo el resto del mundo junto. 1945. Hoy Estados Unidos no llega al 20% y China se supone que en los próximos 5 o 10 años lo rebasará. Ya rebasó a Japón y rebasará a Estados Unidos. Ya lo ha rebasado a Estados Unidos en todo lo que es producción material, acero, automóviles. Lo que es producción inmaterial, no, que es importante, ¿verdad? Servicios. Claro, los países tienden a autonomizarse y tienden a tomar iniciativas que ponen en cuestión la hegemonía única de Estados Unidos. La discusión aquí en el mundo va a ser si va a haber un aterrizaje negociado o un aterrizaje brutal con guerra. O sea, si Estados Unidos se va a venir a negociar serenamente o con conflicto, pero básicamente a negociar una hegemonía compartida con Japón y Europa y además con los BRICS, con Brasil, Rusia, India y China, o si Estados Unidos va a pelear por mantener la hegemonía hasta el final. Y eso va a implicar guerras. Hay síntomas en los dos sentidos. Estados Unidos ha reordenado el centro de su atención política y militar de Oriente Medio, lo está trasladando a China, a Asia. ¿Por qué? Porque considera que ahí están sus mayores desafíos en el futuro. Entonces, esto está cambiando. La gente, en general, le cuesta aceptar lo nuevo porque la inercia de lo viejo es muy potente y Estados Unidos fue una potencia como pocas ha habido en el mundo. Brasil ha incursionado con mucho éxito en África. Disputa el territorio a China, que es otra potencia que ha llegado a África. A eso a un lado. Y hacia el otro lado, Brasil lleva el liderazgo en las relaciones con Asia Pacífico y con China en este continente. A veces da la impresión de que un diseño de infraestructura como la IRSA tiene que ver mucho más con esa conquista del oeste, como decían los propios brasileros. Entonces, parecería mucho más importante ese Brasil colocado en las ligas mayores del mundo que su interés de controlar propiamente la región de Sudamérica. ¿Cómo estaría esa dialéctica ahí? En esa dialéctica juegan otros también. Juega Estados Unidos, que ha respondido a ese crecimiento de Brasil con la propuesta del Arco del Pacífico, que consiste en atar los países que ya tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Chile, como un muro de contención hacia Brasil. Brasil ha respondido con la ampliación del Mercosur a Venezuela y veremos si en los próximos años el Mercosur se amplía a Bolivia y Ecuador. Si eso se consolida, tendremos en Sudamérica dos bloques, con un país que es, a mi modo de ver, el centro de tensión estratégica, que es Perú, en donde hay una disputa entre los dos bloques, el encabezado por Brasil y el encabezado por Estados Unidos y con China jugando en los dos porque China tiene múltiples inversiones en todas partes. Entonces, Brasil necesita para tener éxito no dominar la región sino tener acuerdos flexibles en los cuales no en todos va a poder ganar para conseguir una hegemonía sin dominación, un consenso. Esto es un concepto de Gramsci, ¿no? Una hegemonía aceptada por los demás pero en donde todos se beneficien, no solo Brasil sino incluso también los pequeños países. Esto es muy difícil y no está siendo fácil porque hay problemas, porque juegan otros, porque las asimetrías son muy grandes. Fíjate, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, países muy pequeños y que la diferencia son abismales. Por otro lado ha pasado el golpe de Estado contra Lugo en Paraguay que muestra que Estados Unidos también presiona para acercar a Brasil. Hay una situación de permanente, el ajedrez regional se está moviendo todo el tiempo, todo el tiempo. Para mí el hecho político más notable que hizo Brasil que es una decisión de Lula aunque ya no era presidente fue reaccionar a lo de Lugo, a lo de Paraguay incorporando a Venezuela al Mercosur. Una jugada de jaque mate, de ajedrez. ¿Por qué? Porque al incorporar a Venezuela está diciendo, mandando un mensaje a Estados Unidos doble. Uno, no se metan con Venezuela, cosa que ya lo habían enviado ese mensaje más sutilmente pero ahora lo hacen en voz alta, no se metan con Venezuela, respeten el proceso venezolano. y dos, y esto es muy importante, nuestra frontera que hasta ahora era la Amazonía hoy llega al Caribe y quien dice sentado en Brasilia que su frontera llega al Caribe está diciendo mi frontera llega a las puertas de Estados Unidos porque el Caribe de todas las zonas donde está Estados Unidos es la región más sensible. De hecho, si recordarás, cuando el terremoto en Haití intervinieron militarmente siendo acá no hay que dejar la menor grieta por la cual se nos puede escapar la hegemonía, perdón, la dominación. Entonces, yo creo que hay que estar muy atentos a todos estos jueguitos, a todos estos echar a Lugo siempre pudo hacerlo la derecha. ¿Por qué? Porque Lugo tiene dos diputados y un senador y siempre fue muy débil. Entonces, pudo gobernar hasta que las cosas se tensaron de cierta manera y dijeron basta y fue un aviso fuerte a Brasil. No nos olvidemos que Paraguay tiene la represa de Itaipú que fue durante décadas la represa más grande del mundo y hoy abastece nada menos que el 20% de la energía de Brasil. Punto álgido. Brasil no puede sufrir un apagón eléctrico, ¿verdad? ¿Qué papel viene jugando Colombia y el gobierno colombiano? Porque es evidente que Estados Unidos por lo menos en el tema de los tratados de libre comercio cubre hasta Centroamérica pero Colombia queda en la mitad Estados Unidos pero un gobierno como el de Santos si mira hacia el sur mira hacia Brasil Bueno, yo creo que desde siempre y sobre todo desde el plan Colombia Colombia tiene en la estrategia norteamericana el papel de una avanzada y sobre todo de una avanzada militar es un gran portaaviones incrustado en la región diría más las fuerzas armadas colombianas que son las que mayor capacidad de combate tienen en el continente porque además están todo el tiempo combatiendo son juegan en la estrategia del pentágono y del departamento de defensa de Estados Unidos el papel de entrenadoras de otras fuerzas armadas de la región la burguesía colombiana o la clase dominante colombiana ya desaparecido el gobierno de Bush que fue el momento álgido del plan Colombia parece orientarse a un juego distinto en donde lo económico en donde el sector financiero y un sector industrial sobre todo vinculado a la alimentación empieza a jugar un papel distinto por ejemplo un sector de la burguesía industrial tiene intereses en que haya buenas relaciones con Venezuela porque buena parte de su comercio de su mercado está en Venezuela o sea Colombia es un gran exportador a Venezuela por otro lado el sector financiero y también empresarial colombiano tiene intenciones de mejorar sus relaciones con Brasil que es el mayor mercado de América y de la región y tiene interés en la paz ¿verdad? en un momento en que no peligra su dominación entonces se van acomodando nuevas piezas en el tablero sin perder su carácter militar de plataforma militar de portaaviones militar de los Estados Unidos para control de la región y Colombia está a punto de sobrepasar de convertirse en el segundo PIB de la región de sobrepasar a Argentina de Sudamérica ¿verdad? quiere decir que y es un mercado de casi 50 millones de habitantes todavía no es un gran mercado porque es un país con amplios sectores empobrecidos pero ¿quién dice que eso no va a cambiar? entonces al papel que se le asignó con el plan Colombia parece empezar a moverse sin dejarlo otro hacia nuevos lugares y por último Colombia ha crecido exponencialmente su capacidad de inversión de atraer inversión extranjera y empresas colombianas están invirtiendo en el exterior entonces aquel viejo escenario ¿verdad? de la guerra de la plataforma militar parece estar moviéndose no algo enteramente distinto pero sí moviéndose lo que quiero decir con esto es que hay que estar muy atentos a qué pasa en los últimos está surgiendo un empresariado distinto pero la región como estamos viendo ha cambiado las relaciones entonces de Brasil con Suramérica en esa pretensión de colocarse en el mundo presentan unas nuevas características si es un imperialismo hacia la región sería un imperialismo sui generis además teniendo en cuenta que en toda la región hay inversiones de multinacionales de todo el mundo no solo de Brasil entonces esto de la búsqueda de consenso sería una especie de imperialismo ya no sub un imperialismo sui generis ¿cómo ves esa idea? yo quiero aclarar que yo en ningún momento digo que Brasil ya sea un imperialismo ¿verdad? porque el imperialismo no es solo exportar capital el imperialismo es un conjunto de acciones como lo formuló para mí correctamente Lenin hace un siglo en el cual la exportación de capital es un elemento pero hay una dinámica militar una dinámica diplomática que juntas conforman una actitud imperialista yo creo que es un escenario abierto en este terreno y va a depender de muchos factores no solo de la burguesía brasileña sino de la voluntad de la clase política que dirige Brasil que no tiene vocación imperialista ¿verdad? y tiene vocación de acuerdos negociados en la región porque no quiere lo peor que puede hacer Brasil es generar conflictos a su alrededor porque le está dando una oportunidad a los Estados Unidos tampoco excluyo la posibilidad de que vaya a haber un imperialismo brasileño por otro lado no creo que los países del tercer mundo aún los que emergen como potencias vayan a repetir la genealogía europea en todo caso si hay algo sui generis y es que estamos ante una posibilidad de que el proyecto de unidad regional la UNASUR básicamente que ya trasciende al MERCOSUR que construye un consejo sudamericano de defensa por primera vez podamos llegar a establecer acuerdos relativamente no diría de igualdad pero sí una simetría negociada en esas condiciones estamos si se va a concretar o no no sabemos creo que todavía no nos olvidemos que esto era el patio trasero de Estados Unidos y que si pierde la hegemonía en Sudamérica su hegemonía mundial va a estar muy discutida o sería imposible y que todavía tiene basas muy fuertes para jugar una es Colombia otra es Chile entonces todavía tiene muchos desafíos no sabemos qué va a pasar a mediano plazo digo 5 o 10 años en Argentina y en Venezuela países de una enorme inestabilidad política interna y social entonces se va a consolidar o no el proceso bolivariano en Venezuela aparentemente sí pero no sabemos y ni que hablar de Argentina donde hoy la inestabilidad es mucho mayor que en Venezuela entonces Brasil descansa en dos piezas claves con las cuales tiene alianzas estratégicas muy sólidas que son Argentina y Venezuela pero para poder mantener su crecimiento necesita que esas alianzas continúen y Estados Unidos necesita socavarlas aparte del muro de contención que dije que es el arco del pacífico ¿verdad? entonces estamos en ese momento ¿verdad? en el borde de la cornisa y mucho tiempo no va a durar esta situación puede durar para uno es mucho es la vida 10, 20 años después se tendrá que acomodar una situación nueva yo el cambio entre el gobierno de Uribe y Santos pese a que hay muchas continuidades creo que es un cambio importante y ustedes en Colombia lo estarán analizando hacia la región es un cambio fundamental ya no hay aquel conflicto con Venezuela si un país quiere ser imperialista o se orienta en un sentido imperialista obviamente tiene que convertirse parece una trivialidad en país es decir tiene que tener un cierto nivel de cohesión social y política porque puede tener capital financiero empresas etcétera pero si quiere desarrollar una política imperialista necesita cohesión social y por otra parte tendríamos que hablar que el eje de la política de los gobiernos sobre todo desde Lula ha sido más una política social es decir de erradicación de la pobreza y no tanto una política clásica de estado bienestar de pacto con el sindicalismo pero algo de ese sindicalismo de aristocracia obrera se puede ver en Brasil ¿cómo tratas ese tema? en Brasil sucede algo muy particular Brasil ha creado fondos de pensiones una parte de los trabajadores con salarios altos cotizan una parte de su salario a los fondos de pensiones de lo que les correspondería cotizar a la seguridad social fondos de pensiones que en su mayor parte son de empresas estatales y administrados conjuntamente por delegados del gobierno y de los trabajadores que son sindicalistas esos fondos de pensiones controlan el 20% del producto interno bruto brasileño que es mucho es el equivalente a todo el producto interno bruto colombiano o sea es mucho dinero y ahí los sindicalistas juegan un papel central que son pocos son unos mil sindicalistas más o menos porque los trabajadores eligen a los administradores de fondos de pensiones mil sindicalistas en más de 20 millones afiliados a sindicatos o sea estamos hablando de una pequeña minoría que correctamente creo que ya no funcionan como una aristocracia obrera sino como un sector ligado a los intereses del capital financiero entonces ese sector es el encargado de administrar de decir en qué se invierte esos 300 mil millones de dólares acumulados y que va creciendo año a año ¿verdad? personas que administran ese capital ya son parte de la burguesía aunque no sean propietarios de los medios de producción porque el capital hoy tiene una particularidad a los viejos propietarios de los medios de producción sucede que los fondos de pensiones están fragmentados en millones de trabajadores que han aportado a los fondos privados y quienes los administran no son dueños de ese capital pero tienen como pasaban los países socialistas la potestad de decidir dónde se invierten y tienen remuneraciones gigantescas entonces este fenómeno es nuevo y ya mi modo de ver no permite hablar ni de una burocracia sindical ni de una aristocracia obrera sino algo más la aristocracia obrera se ha ampliado por cierto hay sectores importantes de los trabajadores en el mundo que tienen salarios de varios miles de dólares y tienen aplicaciones en bolsa y tienen ya intereses que son como mínimo intermedios entre los intereses de los trabajadores y los de la burguesía tienen un pie en cada lado digamos pero estos no estos son señores y señoras que están viviendo de la renta del capital y si deciden bien dónde se invierte ese dinero ganan mucho y si deciden mal ganan menos entonces tienen intereses adjuntos a los de la burguesía y sobre todo del sector financiero estamos ante un fenómeno novedoso de los últimos 20 25 años del capitalismo mundial y yo siempre pongo este ejemplo en el año 2009 la Ford y la General Motors quebraron y quien puso el dinero para salvarlas fue el fondo de pensiones de los sindicatos de ambas empresas ¿por qué? los trabajadores lo aprobaron porque tenían interés en seguir trabajando entonces cuidado cuando hablamos de que somos el 99% como dice Occupy Wall Street si lo somos el 1% es ese poder diabólico sobre el mundo pero ese 99% no tenemos los mismos intereses y eso hay que tenerlo claro para operar políticamente para movernos como movimientos y bueno y ver cómo lo trabajamos no es lo mismo un trabajador bien situado de una empresa petrolera pensemos en Ecopetrol ¿verdad? que un campesino de Cauca ¿verdad? que está en el nivel de la sobrevivencia y el otro gana varios miles de dólares la unidad de acción entre los corteros y los indígenas NASA es una unidad de acción que se puede construir ¿verdad? finalmente son pobres la unidad de acción entre un sector de punta con salarios muy altos en una industria de punta y el cortero es complicada yo no diría que pertenecen así no más a la clase trabajadora creo que los corteros sí los otros tenemos que discutir ¿cómo logra cohesionar a todo el mundo social para hacer ese gran país que es? primero habría que decir que no todo el mundo está cohesionado en Brasil ¿verdad? hay una mayoría muy importante sí cohesionada o más o menos cohesionada pero hay minorías que aún que tienen otros proyectos básicamente los campesinos sin tierra organizados en el movimiento sin tierra y lo que llaman ellos pueblos tradicionales o sea los pescadores de las riberas de los ríos las castañeras los cultivadores nómades o seminómades o de productos no industriales los quilombolas o sea los descendientes de los africanos que aún viven en territorios propios esos están siendo desplazados por el agronegocio y por el crecimiento brutal de los cultivos de soja y de caña y la expansión de la ganadería en Brasil ese sector está siendo hoy agredido por el crecimiento de Brasil por ejemplo en las represas hidroeléctricas hoy en día hay un conflicto en Belomonte que va a ser la tercera represa hidroeléctrica del mundo porque desvía el cauce del río Xingu durante 100 kilómetros casi lo seca durante temporadas enteras y los pescadores y los indígenas que viven de ese río van a estar obligados a emigrar hay un conflicto ahí con buena parte de la población que vive en la Amazonía hay un conflicto se están construyendo más de 50 represas en la Amazonía en este momento entonces hay todo un sector de campesinos pobres y de pobladores tradicionales que están siendo desplazados que están siendo agredidos de múltiples maneras ese sector está por fuera del consenso sin lugar a dudas y también una parte importante de los favelados de los habitantes de las favelas sobre todo de los jóvenes pobres negros que es casi lo mismo ser joven en una favela es ser pobre y es ser afrodescendiente ese sector está siendo duramente castigado por las políticas represivas no tiene interés en subordinarse al plan Bolsa Familia y a las políticas focalizadas para la pobreza sino que tiene otros proyectos de vida no puede estar poniendo jóvenes de 15 16 17 años la mano para que le den una limosna porque el plan Bolsa Familia es una limosna no tiene acceso a las universidades entonces es un sector que se alía naturalmente al delito o es criminalizado directamente aunque no esté en el delito por la policía militar entonces es un consenso relativo el día de las elecciones municipales que fueron hace un mes ese día en Río de Janeiro se ocuparon decenas de favelas militarmente para garantizar la realización del acto electoral o sea es muy compleja la cosa hay por un lado una democracia un consenso y por otro lado como siempre gente que está fuera del consenso a nivel rural y a nivel urbano y sumado a que 30 millones de brasileños salieron de la pobreza y ingresaron al consumo como una clase media pobre pero ingresó al consumo o como una clase media no tradicional no ilustrada no universitaria ¿verdad? y tienen posibilidad de consumir plasmas y motos y no sé qué bueno ¿para qué vamos a luchar si podemos conseguir lo que queremos a través del mercado? esa es la lectura de buena parte de lo que era la base social de los movimientos entonces estamos en una situación mucho más compleja y diría en el Brasil Potencia los movimientos sociales están atravesando no solo en Brasil en toda la región una profunda crisis yo creo que los movimientos de los 90 en el 2012 están en una situación mucho más compleja siempre lo digo los tres grandes movimientos de la región la Conalle de Ecuador el movimiento indígena de Ecuador el zapatismo en México y los sin tierra en Brasil sumado a los piqueteros y otros actores que quiera sumarle están en una situación compleja y en general en la región salvo la excepción de Perú y Chile relativamente hay un gran reflujo de los movimientos incluyendo por supuesto Bolivia Venezuela etcétera buena hora tenemos aquí este trabajo de Raúl Sivechi y tenemos que agradecerle que nos visita aquí una vez más y será bienvenido siempre gracias a ustedes buena noche Brasil buena noche Rio buena noche a todos Brasil Brasil no es solo verde, anil y amarelo Brasil también es cor de rosa y carvón patrimonio de Antonio de Villa un rosa y carvón lala 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 vengo vengo vengo